qué tal muy buenas tardes amigos estamos una vez más acá en un vídeo por supuesto acá en nuestro canal así es guatemala y hoy estamos en un hogar acá donde la verdad que agradecemos a todas las personas que ven nuestros vídeos todos los días mar y buenas tardes buenas tardes david bueno se preguntarán ustedes en dónde están hoy queremos decirles que acá estamos en el interior del hogar de don carlos buenas tardes don carlos bueno muchos se preguntarán qué hacemos ahí queremos decirles de que gracias al apoyo de una señora muy especial ella es el si hernández ella vio un vídeo fíjese don calín que ella vio un vídeo cuando su niño usted lo cargaba muy grave de su manita que se había quebrado y ella se conmovió tanto el corazón y ella decía mire mar y le decía mar y yo quiero ayudar a don carlos tal vez no es con una gran cosa pero quiero que 50 dólares se los vayan a entregar porque me imagino que él está pasando penas con su nene y a la parte de eso tenemos la curiosidad de ver cómo está el niño el niño por acá lo tenemos al lado de su papá por supuesto para todos aquellos que deseaban ver la situación como es que este niño se encuentra actualmente pues aquí lo vemos gracias a dios ya más alentadito ya lo vemos jugando como toda la vida de un niño hola nene hola nos alegramos de verlo jugando y eso lo más importante de don carlos sí la verdad sí gracias a este canal fue que la verdad que no sabía yo pero la visita de hoy me alegra mucho ya que ustedes ponen importancia a esto más que todo los accidentes que pasan más que todo accidentes porque el niño sin que ni para que cayó de la bicicleta y se volvió y bueno ya pasó todo la verdad es que recibimos y meternos sanatorios por lo más pronto que es y bueno ya está jugando entonces ahorita pues como decía doña el sí pues son deudas que ya hay que pagar entonces gracias a doña el sí ya que ella de buen corazón le mandó una ayuda más que toda entonces se lo agradezco a ella y son cosas que uno a veces no sé agradecer mucho porque no 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 puede uno como pagarles ese agradecimiento más que todo yo sé cuánto cuesta estar así es tener así porque una vez se quedó mi hermana tres veces el mismo brazo y no sé lo que se siente ahora puestas tener un niño así enfermo así quebrado vaya y desafortunadamente el niño también son dos veces que se va quebrando la primera vez le caía una niña en un trampolín le caía una niña aquí va no aguantó el profesor le hizo una de una fisura así va bueno y se lo hicieron llegar ya sabe cómo y dejo en enllezar y esta vez se vuelve a caer ese de agarras que da la nostalgia ya con el brazo ya volteado es duro fíjese don calin que sólo de ver el vídeo donde usted estaba ahí con su niño casi que me dieron ganas de llorar a mí también porque porque dice que como dice usted solamente cuando uno ya es padre llega a experimentar lo que se siente entonces doña el sí es una madre me imagino de sus y ha tenido sus hijos entonces ella sabe o más bien dicho se puso en el lugar de usted y es así como ella quizás se despojó o quizás decía bueno esto me va a servir para esto pero en la misma diría no don carlos lo necesita más que yo y de esa manera ella decía yo quiero motivar a otras personas decía doña el sí a que al ver ese vídeo pues otros puedan ayudar porque me imagino que don carlos quizás tendrá una deuda que pagar porque imagínense don calín cuando algo pasa así yo me imagino que a usted le pasó quizás usted acudió luego al vecino al otro de por allá en busca de dinero si uno ahí sí que se tiene que moverse hasta incluso tuve que prestar un juguete porque él quería un juguete y yo decía no hay uno grande yo implico una señora hay que tener su juguete grande para consolarlo porque un dolor es que el perdiante se ve que le gusta mucho el juguete y yo me imagino que en ese momento uno se tupe se tupe la verdad se tupe no haya uno ni que hacer ajá entonces son cosas que pasan la verdad es que nunca se lo esperan pero Dios sabe porque hace las cosas también exacto uno no puede señalar nada entonces son cosas que pasan y bueno gracias a las personas pues que me han echado la mano la verdad si me han echado bastante la mano y ahí esta el niño pues el ya juega ya su mano ya lo mueve bien el brazo entonces no se como es que le aguanta tiene clavos 3 clavos todavía esta luna le fuimos a quitar los puntos una cirugía de 7 puntos en el brazo acá ven acá donde el tiene los puntos ven 7 puntos en el brazo ya se los extrajeron el lunes ahorita este dentro de dos semanas tengo que ir a quitarle los clavos tiene 3 clavos acá no se como es que soporta el eso la verdad es que eso va a doler pues ahorita jugando ajá entonces me imagino me imagino Carlos que de verlo a el este ahí jugando usted se siente ya contento ah si contento porque ponganle ya uno ya sabe que va a mejor ya esta jugando en el sumo uno tiene deuda la verdad tiene deuda pero ya eso lo consuela ajá entonces las deudas de todos modos usted tiene que pagar gracias a esa gente también por el apoyo entonces uno va a sacarnos las deudas y se lo agradezco mucho mucho la gente tenga paciencia don Carlos fíjese que para lo que nosotros es bastante imposible para dios pues usted sabe verdad todo es posible va a confiar en dios yo se que otras personas se van a unir y le van a decir don Carlos aquí le mando una su ayuda para que salga de esa deuda entonces el objetivo es que este nene esté completamente sanita y gracias a dios nos alegra verlo así alentadito jugando mira David como hace su muñeco si la verdad que me alea mucho saludos a Elsie Hernández que le mando esa ayuda al niño también es motivo también que sigan ayudando al niño porque como dice verdad como sentirían ustedes tener cuantos clavos tiene dos tres clavos aquí y el es un niño ya uno grande siente dolor también cuando uno se cae se raspa siente dolor y ahora tiene tres clavos bueno entonces ahí Mari le va a hacer entrega de ese dinero que le enviaron dios me la bendiga Elsie en verdad que como decía David verdad es muy triste ver a un niño así y dios la bendiga por esta ayuda que le mando a don Carlos ella me decía un mensajito que ella quisiera que le comprara su leche su complex pero don Carlos sabe verdad que necesidad tiene y el hará uso de su dinero para el niño los gastos que el tenga pero que dios me la bendiga le mando 50 dólares aquí la entrega de 300 trescientos trescientos setenta muchas gracias entonces que dios me la bendiga y ahí está entregado la colaboración que usted ha mandado gracias gracias no la conozco pero se imaginan se imaginan que don Carlos está totalmente feliz verdad si él a veces quizás derrama sus lágrimas ya no es de tristeza de lo que haya pasado sino de felicidad al saber como dios lo está respaldando y eso no es todo yo sé que viene mucho por delante yo tengo años de conocer a don Carlos una persona muy humilde luchadora verdad en la vida como decimos no se mete a problemas con nadie y esos ejemplos son los que nosotros tenemos que agarrar fiat de mar de personas así para que a uno le vaya bien en esta vida verdad entonces la verdad don Carlos nosotros le agradecemos por que ustedes no solo usted sino su familia sus hermanos han sido un gran ejemplo que en la comunidad para todos nosotros y ánimo no se sienta triste más bien siéntase feliz porque yo sé que dios lo va a bendecir mucho más como le digo gracias a la señora que eh por el apoyo porque la verdad es que uno no conoce a la persona hay personas de buen corazón la verdad y y se apoyan en este sentido y uno no puede tener muchas palabras para agradecer mucho agradecer mucho porque este son cosas que a nadie se lo deseo exacto muchas gracias a todos y a ustedes también que andan ahí envueltos porque son envueltos que quieren su tiempo y todo eso y fíjese que yo yo platicaba con romario hace un rato y decía le estaba contando está bueno porque está bien que lo ayude porque la verdad que él necesita él me estaba contando él tiene una deuda creo me dijo y él está juntando ese dinero para poder solventarlo entonces le decía así pero ahí vas a ver que lo va a juntar y hasta más Dios le puede dar verdad entonces gracias entonces por su tiempo don Carlos por habernos recibido aquí en su casa me alegro como decía al principio ver a su nene feliz nada más tener precaución ver a que no se vaya a volver a caer porque él todavía tiene ahí son niños que cuestan porque caminan y él no siente yo le digo sientes que no sé qué es bien activo y él se cayó y no sé como es que es una mala caída siempre se cae y se los vuelve a traer ahí trae su caja su cubeta de juguete cuando se golpea por aquí en el codo siente como que electricidad le pasa algo así a él se le quedó a esta parte a esta chibarita ella se le quedó y se le separó de la parte ajá entonces por eso le hicieron una que le hiciera una operación aquí siete puntos le pusieron entonces bueno ánimo ánimo don Calín gracias ánimo a su esposa también tengan paciencia y confianza en Dios vamos a dejar este vídeo por acá Mari gracias a ustedes también por estar aquí con Pablo como digo sin Dios nunca se queda con una siempre se multiplicará a los que viven exacto así es amigos que vamos a dejar acá este vídeo es así como ustedes ya vieron la situación o como es que este niño se encuentra para los que tenían la curiosidad y las dudas sobre la salud de él aquí está miren jugando contento y esa es la felicidad de don Carlos así es de que las deudas con la ayuda de Dios se solventarán así es de que saludos y será hasta la próxima bendiciones para ti 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 bendiciones para ti